Bueno la tiene el equipo de Wander atacando ahora por parte del Riverense Pérez que la fue a buscar por la norte en cara a la punta del medio, juega allí para Gali, la tiene el mago Gali, lo pone a correr al Cebollita Cristian Rodríguez va al pase filtrado, lo tiene el Cebollita, gol, gol de Wander el Cebollita Cristian Rodríguez termina abriendo el marcador en los 4 minutos de este segundo tiempo lo decíamos en la primera parte, en más de una oportunidad cuando la agarra Gali el bohemio lastima al fondo militar acá el mago Gali, metió un pase filtrado para el Cebollita Cristian Rodríguez que está dulce en este campeonato, es el goleador del certamen, había fallado una en el primer tiempo pero 2 no, parece decir el número 11 bohemio, abre el marcador el equipo de la venida Oliver el Cebollita Cristian Rodríguez el autor del tanto, Wander 1, la rolleca 0 como dice Juan Ramón Carrasco, me queda el pase gol nada más, bueno un pase formidable de Gali filtrado entre medio de los zagueros apareció Cristian Rodríguez, definió notablemente cruzando la pelota sobre el sector del palo izquierdo, levantó las redes del arco del veródromo y Wanderers en el arranque del segundo tiempo, se pone arriba en el marcador Zorrilla, más fútbol para más gente Álvaro Gil, es el relator que escucha más de mil